La revisión migratoria, como se encuentra establecida en la legislación, resulta violatoria al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además, el hecho de que la ley de migración prevea que una revisión migratoria puede ser aplicada en cualquier momento, anula el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito. En lo anterior coincidieron especialistas al analizar la resolución de la Suprema Corte del Amparo en Revisión 275 Diagonal 2019. En un evento virtual transmitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacaron la urgencia de que el Congreso tome en cuenta la resolución de la Corte para hacer las modificaciones correspondientes al marco normativo en la materia. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene que reflejar claramente una reforma urgente en el cuerpo normativo de la ley de migración, en el cuerpo jurist migratorio en México, porque el Congreso tampoco puede darse lujo de permitir que haya normativas declaradas inconstitucionales vigentes en el cuerpo normativo. El 40% de las detenciones migratorias sucede en revisiones en carretera. De acuerdo con datos de la CEGOV, la detención de mujeres y niñas de septiembre de 2015 a junio de 2019 representó el 21% del total. Chiapas es donde se realizan el 44% de las detenciones migratorias. Poder Informativo, Laura Murillo.